Hola, bienvenido a tu canal de entretenimiento, periódico viral. Aseguran que Meghan Markle le pidió el divorcio al príncipe Harry por esta razón. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. Hace unos días una nota de voces críticas informó que Meghan Markle había sido abandonada por el príncipe Harry. Tras esta determinación la ex actriz estadounidense estaría pensando de querer divorciarse. Esta noticia es revelada por algunos medios británicos, en medio del escándalo que ha provocado al confirmarse que Meghan Markle no estará presente en la coronación oficial de Carlos III, la cual se llevará a cabo dentro de unas semanas y desde ya promete ser uno de los eventos más polémicos del momento. Ahora la duquesa de Sussex querría divorciarse del menor hijo del rey Carlos y la fallecida Lady Di, según afirma una fuente allegada al palacio de Buckingham, asegurando que una de las razones sería por no querer estar presente en el acto de coronación oficial de su suegro. En esa misma línea, una persona a Meghan y Harry también afirmó que en las últimas semanas su relación ha estado inmersa en una fuerte crisis debido a las diferencias que la pareja tendría con relación a lo que van a hacer respecto a sus roles dentro de la familia real. Por su parte, el príncipe Harry ha intentado un acercamiento familiar ya que desea tratar de limar las asperezas entre el conflicto que existe entre ellos desde hace cuatro años. Mientras tanto, Meghan Markle no está dispuesta a dar el brazo a torcer, y desea que el distanciamiento entre su familia y la realeza continúe como está hasta ahora. Bien sabemos que Meghan Markle, desde que se integró a la corona, ha sufrido miles de humillaciones, siendo estas sus razones para no querer llegar a un acuerdo de paz con los miembros de la realeza. Es por ello, que ante esta situación la intérprete estaría considerando pedirle el divorcio al príncipe Harry, pero hasta los momentos esta información no ha podido ser confirmada de manera oficial, por lo que la prensa está a la expectativa de lo que vaya a suceder en los próximos días. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.